¡Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela! 2.7 minutos de este lunes 9 de abril del año 2018. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, con temas interesantes de interés para el pueblo de Venezuela. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, el Ministerio Público, frente a una acción bufa, delictiva, promovida desde Colombia y desde los Estados Unidos por pseudo-abogados, porque ni siquiera pudieran llamarse profesionales del derecho, que en un acto circense, en un acto bufo, han humillado la profesión del derecho, la bella profesión de hacer justicia, han hecho, como dije, un acto bufo que merece el repudio de la comunidad nacional e internacional. En ese sentido, como titular de la acción penal, como Fiscal General de la República, quiero recordar que el Ministerio Público, el pasado mes de octubre, repito, el pasado mes de octubre, ante una actuación similar de estos venezolanos de muy mala voluntad, que pretenden crear el caos, junto con una ex Fiscal General de la República prófuga, a la cual le hemos abierto una investigación por gravísimos delitos de corrupción, los cuales han sido totalmente informados por quien, en su momento, era cómplice con ella en estos delitos, que es el abogado Parra Saluso, quien ha dado detalles de su acción distorsionadora en el Ministerio Público. Bueno, quiero recordar que el Ministerio Público de Venezuela inició, con fecha del 26 de octubre del año 2017, una investigación penal por los delitos de conspiración contra la forma política y traición a la patria, contra estos, repito, usurpadores, y pudiéramos igualmente decir anti-venezolanos que se han prestado a crear una imagen de nuestro país, de nuestra democracia en el extranjero, utilizando territorios, repito, como el de Colombia, y la historia evaluará muy bien el papel de Colombia y de los Estados Unidos en contra de la familia venezolana, en contra de la paz de la nación, al que el TSJ funciona en Caracas, Venezuela, con una oficina y con unas salas debidamente instaladas con sus respectivos magistrados y presidentes, que por cierto, no son 12 ni 13, son más de 30. Y en este sentido, queremos recordar eso, que se le libró ante el Tribunal de la Causa un oficio alzaile con bloqueo de salida contra estas personas que hoy ridiculizan el oficio de ser abogados, que hoy humillan y ofenden el sentido de ser venezolano, al prestarse, como dije, a la conspiración, a la inestabilidad política y a crear zozobra para algunos, tal vez, porque ¿quién podrá asumir que unos prófugos de la justicia, una gente que actúa de manera ambulante? ¿Quién dijo que puede haber un TSJ ambulante? Que tú colocas un día en un país, otro día en otro país. Es la mofa del mundo que merece la acción de la ley. Así como el Ministerio Público ha actuado de manera férrea contra quienes delincan, contra los corruptos, contra los narcotraficantes, contra los violadores de derechos humanos, estamos actuando contra estos usurpadores y traidores a la patria que saben muy bien que tienen Código Rojo Internacional que hemos nosotros promovido desde el 26 de octubre, como dije, del año 2017 y que efectivamente, pues, son subyúdices. Están en una situación subyúdice, debidamente judicializado, ante las únicas autoridades competentes que tiene Venezuela. El único sistema de justicia que puede tener Venezuela queda en Venezuela, en nuestro territorio. Prestarse de una manera lacalla, antisoberana, apátrida, para que el territorio extranjero se ataque al país, se viole la soberanía nacional, merece el repudio de todo el país que hoy coloca a estos sujetos no solo como delincuentes, sino como mercenarios del derecho y así los denuncio, como mercenarios del derecho.